Somos la plataforma Marca Pais, el programa Marca Pais, Marca Pais, el gobierno urbano. Aquí estamos, gobierno urbano, estamos en vivo en la radio, estamos en vivo en la televisión, nuestras plataformas digitales, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Así que den like, active la campanita, comente, suscríbase, haga lo que usted le da la gana. Doble J en la casa, Juan David. ¿Qué es lo que es? Estamos activos, denme la luz, maestro David. ¿Qué es lo que es? La gente que se suscriba, la gente que nos siga, arroba braille, ¿cómo te llaman braille? Arroba braille music, rayita abajo. Ok, arroba Juan David, arroba doble J en la casa y arroba el gobierno urbano. Nos puede seguir en Instagram, en TikTok y se suscriba al canal de YouTube, eso es lo muy importante. Mira, amanecimos hoy con varias controversias. Ayer el día estaba muy en paz, pero hoy amanecimos con un lío. Bueno, este lío empezó anoche prácticamente, que es el de La Manta con King World Crazy. No sabíamos que había lío, con el único lío que conocíamos a La Manta era con un lírico en la casa. Aunque yo no quito que como dominicano y como seguidor del movimiento urbano, que sabemos cómo funciona la industria de la música urbana dominicana. Que aquí usted hace un lío y de una vez usted puede tirar una canción y usted está pegado. Que La Manta necesitaba eso prácticamente. La Manta necesitaba dar la cara con algo, declararse con una urbana. La Manta le estaba dando a fulana, que es lo que es. Y es de verdad, fue un par de rumores, un par de cámaras ocultas, grababan a La Manta saliendo de San Isidro, de una cabaña. Estaba dando a tilla. Algo necesitaba La Manta, necesitaba ese punto. Y lo encontró, que fue con Kiko el Crazy. Ahora hay una controversia con él. Viene, que viene Kiko. Kiko viene con una colaboración J.E. con Honguito. Con Honguito. Que se llama, es mentira, ¿verdad? Claro, de eso te voy a dar una luz. Ok, dame la luz de la colaboración de Kiko con Honguito. Oye, ¿cómo es la vuelta? Ellos están peleando por el código de es mentira. Al primero que le oímos eso, fue a Rochi y al coro de Rochi. ¿Qué pasa? Kiko el Crazy no puede montarse en una vaina que él mismo sabe que no es de ellos ni es de Honguito. Ese, 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 es mentira. Yo se lo oí a un chamaquito de los minas que es del mismo coro de Rochi. Y yo no sé cómo él se llama, pero él es de los minas, que él siempre tiene un carro, una vaina. Imperio. No sé si es Imperio. ¿Cómo se llama a él? Yo lo que sé es que él es de los minas, el que decía mucho mentira, porque ellos se llamaban por cámara y ellos subían los videos y de todo. Y de ahí surgió el vaina. Hubo, hubo uno que vino aquí. Sí, un nuevo talento. Creo que se llama Imperio MVP, que dijo que el código era de él. ¿Él es de los minas? No, él no es el tita, él no es el tita. Ese pana que estamos diciendo tiene estas canciones de hace mucho tiempo en YouTube. Y incluso él dijo que si Rochi sacaba una canción con ese código, porque Rochi que ha pegado la frase que le ha caído arriba. Claro. O el coro de Rochi. Que él tenía planes de mandarla o de tumbarla de YouTube. Y realmente, el pana no es que él tiene una canción con eso, sino que ese código él lo decía en su canción o lo dice. Sí, yo, Guadalú, cuando termine de decir lo que estoy diciendo ahora de eso, para que no se me vaya el hilo. ¿Qué pasa? Los primeros que anunciaron hace como dos meses o tres meses que iban a tirar un tema con ese término fueron Rochi y La Manta. ¿Me entiendes? La Manta es un tigre que hace falta en el movimiento porque es un tigre con una cotorra muy picante, un saoco único, al igual que la quicada. Mira, ¿qué pasa? Yo veo mal eso de parte de Honguito y del mismo Kiko que quieran utilizar a Honguito para tirarle el coro de donde él fue. El problema de él no fue con ninguno de ellos, fue con Waldo. Además, hay que entender que Honguito es un niño. Cuando viene a ver, estaba loquísimo, así dentro de lo que era. Y los tigres los frenaban fue con dos palos, ¿me entiendes? Entonces, ahora yéndonos al tema de los códigos, los nuevos talentos, los nuevos talentos, los talentos que ya tienen muchos años, que todavía no se han dado a conocer, que son nuevos. Lo dijo un día en un live aquí, ¿tú te acuerdas? Tienen que dejar esa loquera de estar diciendo de que, no, porque yo soy el dueño del código tal, que eso me lo inventé yo. Eso es mentira, todo estaba hecho ya. Cuando usted llegó, ya la cotorra estaba hecha, porque aquí se daba cotorra desde los años 80, 70. Aquí hay raperos desde los años 80 dando cotorra. ¿Tú me entiendes? Por ahí andi Togami, por ahí andale X, por ahí andan un tro de tigre, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un nuevo talento salta, que yo dije hola en una canción, ah no, que yo también dije hola en otra canción, que tú me copiaste la canción, por una palabra, y están tumbando temas, están haciendo un tro de vaina, se están viendo ridículos, se están viendo idiotas, están pasando vergüenza. En la vida, mi papá me enseñó que hay pelota, que hay que dejarla pasar, ¿tú me entiendes? Que la coge Lefi. Claro. Real. Si tú tienes un tema que dice hola, y yo digo otro que dice hola también, tú no puedes decir que yo te copié el tema porque yo dije una palabra, tú no eres el dueño de la palabra. Esa palabra está registrada hace rato. Es mentira, yo vengo diciendo mentira desde que yo he sido un niño, que como de seis años, ¿tú me entiendes? Que se volvió a pegar la frase ahora, son otros 500, pero tienen que dejar esa loquera, los talentos nuevos, de decir que son los dueños de tal palabra, son los dueños de tal palabra, ya todo estaba hecho. Y te digo algo, doble jota, si fuera que ellos van a hacer algo con la palabra, pero a veces son dueños de la palabra, tumban un éxito de un artista y tampoco pegan el tema de ellos. Porque si es que ellos pegan el tema con la frase, ven, pues agarra, pega el tuyo, me tumbaste el mío, pega el tuyo ahora, rompe, que no van a hacer nada con el tema. Lo que van a hacer es que le hacen un daño al artista, se buscan un problema, se cierran puertas, eso es lo que hacen ellos, que se cierran puertas, porque recuerden que los, recuerden el nuevo talento, que los artistas se conocen todos. Eso es como nosotros, nosotros hacemos contenido, no crean que nosotros somos enemigos del Whitney, enemigos de Arofoque, no, nosotros nos conocemos todos, todos los que hacemos contenido nos conocemos. Y si usted agarra y se cierra la puerta de un artista, ese mismo, un día te cierra otra puerta, fulano, mira, no ayuda a ese, que ese es lo que es un palomo, ese es lo que vive, es tumbando temas, le tumbó un tema fulano y un tema fulano. Que tú tienes un movimiento cerrado, no es que eso te limita a que tú tengas éxito, porque tú puedes tener éxito solo, pero es un camino que tú no tienes más para recorrer. Hay otro punto, que también hay un millón de artistas nuevos, hay un millón no, en Santo Domingo somos 11 millones de habitantes, y hay 9 que son artistas, 9 millones. Y los otros no saben de música. No, entonces, si tú dijiste en una canción, Polo Che Blanco, tú tienes que estar claro que dentro de esos 9 millones va a haber otro que se le va a ocurrir lo mismo, y no fue que te lo copió, porque ese ni te conoce. Yo me acuerdo cuando yo era, oye, cuando yo era dique altista, para los 2008, 2009, por ahí, yo tenía un tema que se llamaba Problema, yo lo escribí y yo no se lo canté a nadie, yo lo escribí y lo dejé en una macota guardado. Y a los pocos días salió Chimbala y Blapoy con un tema que se llamaba Problema también, con el mismo flow del coro, Problema, 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 Problema. Y yo dije, mierda, pero que son ideas iguales. Y yo no se le decía, no, que Chimbala me copió un tema. Si tú se lo habías cantado a alguien, tú hubieras dicho que se lo habías regado. Que se lo habías regado, claro. Y nadie te había sacado eso de la cabeza. ¿Me entiendes? Déjame aprovechar que estamos en el mismo tema, porque con el asunto de los nuevos talentos, si usted está tan seguro de que usted se inventó algo, usted lo que tiene que hacer es la canción, y esa misma frase, vaya y regístrela. Sí, claro. Registre su canción, registre su frase. Lo digo por lo siguiente. Tú sabes que hace aproximadamente un año tenemos un nombre registrado en Onapi de una estación de radio, una emisora nueva y un canal de televisión. A nivel nacional. Pues nosotros, yo, lo que hago es que voy y registro el nombre. Resulta que hay un locutor en una emisora muy famosa que le cayó arriba a ese nombre. Él te ha dado al diablo con ese nombre. Ok. Él te ha dado al diablo con ese nombre, con ese nombre. Él no lo está diciendo como medio, pero sí como eslogan. Sí. Ya llegó el momento, te estoy hablando de un año para atrás, llegó el momento de yo hacer el lanzamiento de ese canal y de esa emisora. Claro. Tú sabes lo que va a decir el tipo. Que tú lo copiaste. Que yo lo copié. Pero tú tienes eso legalizado hace un año. Hace un año que yo tengo eso ahí. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Pero yo sé que ese bobo viene. Claro. Lo menciono, ya que estamos hablando de los nuevos talentos, de que tienen que dejar esa paja mental, esa masturbación mental. Ya, pues, si es una frase y usted la dice como eslogan, inventes una canción porque ya... Y es mentira, está pegado ya. Pero feo. Y los códigos no son de nadie. Eso es real. Y aquí si se la doy a Kiko, aquí si se la voy a dar Kiko, los códigos salen de la cárcel, salen de los barrios y hay una persona que le cae arriba y lo populariza. Ah, pero déjame darte una luz. Yo pegué un código y yo no digo que es mío. Yo fui el que pegó si alteró esta mierda. Es verdad. Yo el que dice si alteró esta mierda me lo escuchó a mí. Y eso yo lo escuché en Villa Francica, a mi hermano Jordan, la mamba, que una vez íbamos para Macumba. Y me dijo, ¿qué es lo que es otra? Si alteró esta mierda. Y yo, pues, si alteró esta mierda. Y después de ahí yo me quedé con eso. Y yo le di, le di, le di, hasta que se popularizó. Y a mí tú nunca me has oído diciendo de que eso es mío. Y hay un trozo de temas que se llaman si alteró. Pila de temas que se alteró. ¿Tú me entiendes? Alterado. Alterado. Y tú nunca me has visto a mí y dices, no, que eso es mío, que tiene que darme los méritos. Porque eso yo lo escuché en Villa Francica. Que yo le caí arriba y lo popularicé. Sí, pero eso no es mío porque ya todo está hecho. Todo está hecho. Y ya. Jota, háblame de la guerra Manta versus Kiko. O sea, dentro de lo musical. Sí, de lo musical, lo musical. Si esa guerra se da, no es quitándole mérito a Kiko el Crazy. Kiko es muy duro. Pero la Manta es un asesino lirical. ¿Tú me entiendes? Hay que tirarlo a pelear a los dos gallos. A ver qué es lo que... Salen, ellos salen. Salen, pero la Manta tiene... Tú sabes que la Manta tiene hambre de agarrar una gente y de baratarla. Sí. Pero hay bobo ahí. La Manta es muy duro. Kiko es muy duro, pero la Manta es hay bobo feo ahí porque la Manta es rapero. ¿Tú me entiendes? Y ahí la cosa cambia. Kiko, tú sabes que tiene una trayectoria del army, del batallón y esa gente. Sí, claro. Y, señores, los que no saben el talento que tiene ese pana, que ese pana es duro componiendo, duro en reggaetón, duro en trap, duro en rap, duro en dembow, lo que pasa es que él se está viviendo un personaje y agotando un tiempo ahora mismo. Pero si esa guerrita se da, mira, ahí hay que buscar unos cuartos pesados. ¿Me entiendes? A ver qué es lo que es. Sí, sí, sí. Yo metí un par de pesos ahí a ver cómo los tipos se defianfarran porque son muy talentosos. Yo voy a Kiko. Yo sé que la Manta tiene su talento y la Manta es rapero, pero conociendo el talento también de Kiko, yo le meto a Kiko. Yo. Coño, yo voy a la Manta. Sí. Tú ves que esas son guerras buenas porque un día nos ponemos botella a beber romo, esperá los temas y vaina de cura. Yo guardo los cuartos y me voy para la playa. Me liquido con ellos, te lo meten los cuartos. Mira, tú sabes que la Manta, con todo esto que está pasando, la Manta está guerreando con el Clan de la Maldad. Sí, sí. El Clan de la Maldad, no. El Coro de la Maldad. El Coro de la Maldad. Pero la Manta anda con su cadena de la Alfa todavía, que le dijo, que incluso no recuerdo quién fue que le dijo, si fue el mismo Kiko, que él ni se pone la cadena, que él todavía es legal a la Alfa. Entonces, ahora vemos a la Manta en el coro de, en el lado de Rochi, pero lo vemos tirando con el Clan de la Alfa. Entonces, no sabemos ahora qué va a pasar con el Alfa. ¿A quién va a ir el Alfa, por ejemplo? De la guerra de la Manta. De Kiko y la Manta. Tú sabes que... Son dos hijos de él. Son dos hijos de él, pero él va a ir a Kiko, porque es que Kiko está con él. Ya la Manta, aunque sea hijo de él, no está con él. Y está con el otro coro, ¿tú me entiendes? Y por más cariño que haya, tú tienes que apoyar a los que están contigo. Tú no vas a apoyar a un contrario, ¿me entiendes? Aunque tú lo quieras pila. Y ya tú chaves. ¿No? Eh... Y ahora para todo el mundo, normal. Hablamos ahorita. Mátense todo. Somos la plataforma MarcaPay. El programa MarcaPay. MarcaPay. El gobierno urbano.